Infecciones, hepatitis B y C o B y H-Sida, son tan solo algunas de las enfermedades que se pueden transmitir con la realización de un tatuaje con un equipo mal esterilizado. A pesar de usar agujas nuevas, puede conllevar a contraer enfermedades por contaminación de sangre. De acuerdo con los profesionales del tatú, la higiene personal y las herramientas de trabajo son la base primordial para desaparecer los tabús de enfermedades, ya que al ser el tatuaje una herida, tiene que ser cuidada como tal y con responsabilidad por parte de los tatuados, ya que las enfermedades muchas veces son ocasionadas por la irresponsabilidad de quienes se lo realizan. Si no se lleva una higiene adecada, puede ser desde tétanos hasta sida, entonces es muy poco probable ya que son virus muy difíciles de que los encuentres así como tan fácil y los contraigas. Más bien lo que llega a pasar es que la gente cuando no se cuida bien su tatuaje, no sigue las recomendaciones de su tatuador, lo que pasa es que se puede llegar a infectar tu tatuaje. Al final un tatuaje es una herida y la tienes que tratar como tal, con las manos bien limpias, cuidarla, lavarla, ponerte tu pomada, darle los cuidados como si fuera una cortada, un raspón, porque en realidad pues el tatuaje es eso, es una herida en la piel. Para realizar un tatuaje se requiere la introducción de una aguja que lleva en su punta una pintura especial. Esta tiene como fin en marcar un dibujo preestablecido y plasmarlo en la piel. La razón por la que dura tanto es que la tinta se introduce entre 1 y 2 milímetros. A este nivel se encuentran células estables y por tanto su duración es permanente. Sin embargo, las consecuencias de un mal padecimiento son infecciones por un equipo mal esterilizado que provocaría el paso directo de hepatitis B y C o VIH. Reacciones alérgicas. La piel de cada ser humano es diferente. En algunos casos los anticuerpos rechazan la tinta y provocan una reacción alérgica. Granulomas. Pequeños granos que aparecen justo encima del tatuaje. Y el queloides, que es un tipo de cicatriz que se forma en la piel después de haber sido perforada. La mejor recomendación que dan los expertos en la materia es cerciorarse siempre del material de trabajo que ocupan los tatuadores, ya que muchos buscan reciclar su material de trabajo, riesgo latente que podría provocarte una enfermedad irreparable. Siempre tratamos de tener, pues como te fijas, una mesa bien limpia, todo tiene que estar envuelto en plástico, usar guantes, todo tiene que ser nuevo. Al momento de tatuar, pues le tenemos que enseñar a la persona y tienen que estar conscientes de ellos, de que su tatuador les enseñe que sus agujas son nuevas, que todo su material es nuevo. Que se fijen que al momento de que los están tatuando, no agarren otras cosas que no sean fuera de la mesa de trabajo, que ya está estéril. La aguja antes de tatuar se la enseña al cliente, se le enseña la fecha de esterilización, cuando caduca y al término se tiran un apósito de residuos de RPVI. Se cambia con diferentes personas, no se reutiliza nada, no se reusa. Es muy importante porque más que nada que te enseñan que todo el material es nuevo y estéril. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Rafael Ventura, MVM Televisión.